Me llamo Verónica Carmona, tengo 42 años, aunque aparento muchísimos menos, y soy de Granada. Y me dedico principalmente y exclusivamente a cantar. Yo siempre me he dedicado a hacer monitora de aerobics, mi especialidad eran los ritmos latinos, y me presenté en el casting de Se llama Copla por simple curiosidad. Yo nunca había cantado en mi vida, canté ahí por primera vez, y cual fue mi sorpresa, que fui pasando casting hasta que me vine el programa, y descubrí algo que me encanta, que es mi vida, que es mi pasión, aparte de mi hija, que es estar en un escenario y cantar. Desde que salí del programa de televisión no solamente he descubierto mi vocación, sino también mi manera de vivir. Para mí, como siempre digo, imitarla resulta absurdo, porque ella era genial, era grandísima, pero bueno, yo le voy a hacer mi humilde homenaje, y lo voy a hacer con todo el cariño del mundo y el respeto, pero imitar a la gran Lola Flores a mí me encanta. Que la gente no solamente vea y conozca a la Verónica Carmona, sino que sepan también y que vean a ver qué capacidad tengo yo de meterme en los zapatos de un artista, intentar imitarla, y que sea el público y el jurado quien valore si lo hago mejor o peor. Bueno, pues ya tenemos, ya hemos presentado, conocemos un poquito a Verónica Carmona, ilusión y ganas de triunfar, a ella no le faltan, pero tenemos que ver qué pieza de la carrera artística de Lola Flores va a tener que enfrentar, y cómo además se ha preparado para superar esta prueba en original y copla. De la pena que yo de dolores, ay, no te da, no te da de mí, ay, da feliz por la naturaleza, mi dolores, porque me voy a morir. Eso, tú eso lo dominas, ¿vale? Sí, sí. Entonces, las manos, la vuelta, la manera de cantarlo, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo quiero que tú me transmitas. Sí, sí. ¿Vale? Este es el tono de aquí, de original, ¿vale? Pero yo creo que este tono también ha sido un poquito bajo. Sí, te lo iba a comentar. Limona de amor es un tema que me gusta muchísimo, que lo he cantado muchas veces. Lo tengo todo perfectamente claro, y tú no te preocupes, que lo voy a estudiar mucho y hacerlo con todo respeto del mundo. Pues, mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. El final lo vamos a hacer así, ¿vale? Porque como en el vídeo no tiene un final, claro, porque ya se va, pero aquí tenemos que hacer un final, lo vamos a hacer así. José y yo hemos estado pensando a ver cómo hacíamos el final, porque en el tema de Lola Flores que ella hace, no tenía un final, era un final libre. Hay que ver que con las pejas así, con las chinas, me dan ganas de vestir. Y de cora, cora, gáchate, lávate, chiché, rózate, gáchate, lávate. ¡Ay, Verónica! Mira, te he visto salir, tú tienes una fuerza, una energía, tú das una caña, en la clase de Herobis tienes que dar una caña Uy, a mí mis alumnas me decían, ya está hija, para tu namijillo, yo, venga que está en la última, y era mentira, era mentira, pero era para motivarlas un poquito Bueno, ¿cómo estás? Muy requete bien Muy requete bien Y muy contentísima de estar aquí, contentísima Bueno, nosotros vamos a estar más contentos todavía cuando te veamos defender limosna de amores, ¿te parece? Por supuesto Un fuerte aplauso para Verónica, venga, vamos allá Muchísimas gracias Yo debí ser raro, cortarme la pena, cuando te los hallé de una copla mía Pusiste en vino mis carnes morena, con la palabra que no conocía Solo de pensar, solo de pensar, no me deja lo frío, que ciega que fui Cuando ante tus ojos, mirando a los míos, me dijiste así Dame un limosna de amores, dolores, dame la vulgaría Pone en mi cruna, flores, dolores, que Dios te lo pagará No me niegues No me niegues mi serrana, ya la cuido pa' beber Te empiegas a maritana, te lo marco de mi ser Y no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Ay, dame la limosna de amores, dame la vulgaría, dolores, porque me voy a morir Yo no necesito tus pobres caudales Y quiero que cumplas aquel juramento Me basta y me sobra que llores canales Que llores de pena y de remordimiento Pero lo que nunca amaba en la vía Podrá, tú sabré Que hasta en el momento que te pierda en la vía Te amé, te caré Dame la limosna de amores, dolores, dame la vulgaría Pone en mi cruna, flores, dolores, que Dios te lo pagará No me niegues mi serrana, ya la cuido pa' beber Te empiegas a maritana, te lo marco de mi ser Y no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Ay, dame la limosna de amores, dame la vulgaría, dolores, porque me voy a morir No me niegues mi serrana, ya la cuido pa' beber Te empiegas a maritana, te lo marco de mi ser Y no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí Ay, dame la limosna de amores, dame la vulgaría, dolores, porque me voy a morir Ay, dame la limosna de amores, dame la vulgaría, dolores, porque me voy a morir Ay, dame la limosna de amores, dame la vulgaría, dolores, porque me voy a morir Ay, dame la vulgaría, dolores, porque me voy a morir Ay, dame la vulgaría, dolores, porque me voy a morir Ay, dame la vulgaría, dolores, porque me voy a morir Ay, dame la vulgaría, dolores, porque me voy a morir Ay, dame la vulgaría, dolores, porque me voy a morir Ay, dame la vulgaría, dolores, porque me voy a morir Ay, dame la vulgaría, dolores, porque me voy a morir